Oso Perfil en Moreno Oso Campana al Vuelo, repí cantar mi pozo Oso Campana al Vuelo, repí cantar mi pozo Ode mi Huelva y Sevilla, ode mi Córdoba y Cádiz Oda Marabaya, Almería y Canadá Arrastra vino el arroyo, por entre los limoneros Por entre los limoneros, arrastra vino el arroyo Por entre los limoneros, arrastra vino el arroyo Por entre los limoneros, y oso barquito de puma Bajández de filadero, y oso barquito de puma Bajández de filadero Olé mi Huelva y Sevilla, olé mi Córdoba y Cani Olé Colana y Ae, Calmería y Gratada Olé, olé Cuatro pueblos labradores, cuatro pueblos marineros Cuatro pueblos marineros, cuatro pueblos labradores Cuatro pueblos marineros, cuatro pueblos labradores Cuatro pueblos marineros Cuatro pueblos marineros, cuatro surcos con sudores Navegan cuatro veleros Cuatro surcos con sudores, navegan cuatro veleros Ole mi Huelva y Sevilla, ole mi Córdoba y Cádiz, ole Málaga y Aé, Almería y Granada, ole y ole ¡Oso verá encendía al Cristo del gran Poder! ¡Oso verá encendía al Cristo del gran Poder! ¡Oso verá encendía al Cristo del gran Poder! ¡Oso verá encendía al Cristo del gran Poder!